Me llamo Dilili. Una princesa que viene del otro lado de la Tierra. ¡Adelante hacia París! ¡Este es mi primer día de vacaciones en París! ¡Qué alegría pasear contigo en tu triciclo! ¡Otra niña raptada! ¡Los machos amos han vuelto a hacerlo! Resolveremos el misterio de los machos amos. Soy la persona que necesitas. Conozco a mucha gente. Señor Pasteur, ¿qué sabe de los secuestradores de niñas? Nada. Lo siento, pero se rumorea... ...que el Mulangus se ha convertido en la guarida de los machos amos. Señor de Toulouse-Lautrec. Tengo a vuestro sospechoso. Mira esa cabeza. Te dará instrucciones para el atraco de una joyería. París bonito. París podrido. ¡Estamos progresando! ¡Vaya pequeña! ¡Tienes un don! Ya eres la persona más buscada por los machos amos. No esperaremos a liberar a las pequeñas prisioneras. Asunto concluido. Nos entregarás a la niña Dilly. Tenemos que protegerte. ¡Señor Eiffel! Estamos dispuestos a acabar de una vez con los machos amos. ¡Liberaremos a todas las niñas! Y esto es solo el principio.